oye maestro güero donde estás el día de hoy estoy contentísimo porque me encuentro aclaro digo acá acá en clark estás acá en clark maestro lo ves y lo estamos viendo lo ves y lo vives y lo vivimos oye maestro pero a ver cuéntanos una cosa estás en clark pero clar es como que la marca grande pero la que hace policarbonato se llama glance exactamente estamos en perú por si no es más tanta duda que tenemos maestro de cómo se dice glance glans y lancé explicación que me hablaron y que hay una sorpresa más que nos dijeron está bueno es una sorpresa que a ti te va a gustar pero a tu señora de la chancleta creo que no le va a gustar tanto nos dijeron que nos van a recibir 22 señoritas que se llama a la paula y a mí me parece bueno pues para que para los que no nos han visto y todo estamos en perú en lima perú en la fábrica de clar donde hace el termo panel es policarbonato perfiles para policarbonato y que nos hace más y vuelven feliz a la gente que necesita un pechito más exactamente oye maestro pues entonces como ves porque como que eran de hecho nos metimos no había nadie dijimos pues nos metemos verdad pero que no era hoy que teníamos que venir maestro muchas gracias por la invitación el vuelo estuvo medio movido pero pero bien el maestro ni lo sintió si subió y dio la vuelta y así nomás seis horas de mí completitas como se llaman sus nombres perdón nadie nadie señorita nadie y ustedes la encargada de que bueno yo soy gerente de marketing acá en clar en glance y bueno nada estamos súper felices de tenerlos aquí con nosotros en lima pero muchísimas gracias y ustedes a paula me dicen que no eran dos no era ana y paula era ana paula ana paula y adíndio son tres no 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 maestro oiga pues cuéntanos un poquito a la pregunta del millón por favor que todo mundo nos hacemos y todo cómo se pronuncia por el amor de dios a la señorita de marketing le puede glance de dónde viene a glance entonces glance te lo dije que estaba yo bien te lo dije que estaba yo bien porque mucha gente le dice gran así o gran la verdad pero no se le decimos acá a nosotros entonces la señorita dijo glance así se dice el punto no hay más como ven 100% peruano estamos aquí más vendido en latinoamérica a también tienen sus redes sociales facebook glance policarbonato y en youtube policarbonatos glance como ves maestro no pues vamos a conocer la pública te está gustando perú maestro yo creo que si es bastante bastante si muy bonito todo va muy bonito todo la planta el lugar el lugar es árido pero muy bonito igual eso es todo maestro frío hace frío oiga pues cuéntanos eso que veo por ahí oye qué felices soy yo maestro luego luego vi bolsita de regalos y dije ese es para nosotros maestro pero a ver no espérate mira mira nomás oye maestro estaría o sea es que estaría bueno a ver que es esta claro mira a ver maestro yo creo que la oficial esta va para allá y comenzamos con esta eso es todo el corte de cabello está bueno no es que no me gusta la peluquera la gorra oficial la gorra oficial de este viaje nuestro lance hay que plancharlo un poco lance está bueno oigan pues ah si también eso si ah si si para ingresar para ingresar para ingresar pero ahorita como que ahorita vamos a como ver si platicamos de que vamos a hacer en estos días que vamos a que vamos a comer a desayunar ah no es cierto vamos a trabajar acuérdese si 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 primero es ver como se hace el policarbonato bueno pues cuéntenos por donde pasamos vengan estamos en una de las oficinas principales este de nuestra planta y lo que queremos mostrarles un poquito es este nuestros almacenes no para que vean todo lo que producimos todo lo que tenemos y exportamos a toda latinoamérica no desde chile hasta mexico incluyendo también estados unidos y acá en el peru ok vengan por favor entonces es todo ay mira maestro como ves estamos viendo el uso correcto de como se mueven las láminas de policarbonato podemos abrir si claro como mira nomás maestro cuando habías visto tanto policarbonato en tu vida eh no por la primera vez la primera vez viste que usó mucho policarbonato la primera vez que estoy viendo bastante policarbonato y de diferentes colores es todo oye maestro creo que si hay para que hagas un domote ahí en Cancún mira bastante como ves nunca había visto tanto policarbonato junto maestro y de diferentes colores bastantes colores oiga y cuéntenme una cosa señoritas todo se produce aquí si todo todo y la materia prima es la materia prima si la importamos la traemos principalmente de Alemania de Estados Unidos ¿no? ok y bueno ahorita nos acompañan para poder ver cómo es que producimos nuestras láminas entonces digamos que ahorita vamos a ir a ver cómo se produce una lámina de policarbonato desde cero ¿no? completita nos van a estar explicando y por ahí nos dijeron que tenían un laboratorio también ¿verdad? también tenemos un laboratorio de calidad y vamos a poder ver todas las pruebas que realizamos para cumplir con los estándares de calidad y algunas también que vamos a realizar con usted para un poco más divertidas una prueba de impacto de impacto ah porque déjenme decirle qué es lo que le encanta al maestro güero romper vidrios vamos a ver cuánto resisten las cosas vamos a ver si es cierto a ver si puedes romper un policarbonato maestro yo creo que te vas a topar ahí con pared no vas a poder pues vamos a hacer las pruebas y a ver qué pasa cuéntenos un poquito de su producto cuántos años tiene de garantía no sé lo que nos puedan decir materiales fabricados 100% de dinero todo lo que usamos son materiales de calidad muchísima calidad por eso podemos dar garantía hoy en día estamos dando garantía de 10 años 10 años 10 años sí bueno y por ahí escuché cuántos años tiene la fábrica aquí la fábrica ya tenía 8 años imagínense que 10 años de garantía y 8 años de la fábrica pero eso tenemos una explicación oye maestro pero te voy a decir una cosa también vas a poner el domo y no vas a tener chamba luego luego porque hasta dentro de 10 años ya me hablan para cambiarlo no pero uno que nos vendan como de a un año para que rápido tenga el trabajo no no maestro hay que instalar cosas de calidad hay que asegurar hay que asegurar si no nos recontratan ya no vas a ver en el laboratorio pero son máquinas de envejecimiento la tecnología nos ayuda ahora para poder hacer estos análisis y poder ver en un lapso menor cuánto tiempo cuánto tiempo nos da la garantía y ya quitando todo esto del policarbonato y todo que nos recomiendan por aquí comer cenar que está bueno por ahí estamos en invierno pero a mí me encanta el ceviche cevichito es lo que nos han dicho en los comentarios en invierno por eso no traje suerte no trajo suerte pero ahí por eso va a andar todo el día con ponerola en metro bueno pues qué les parece si comenzamos pues esta esta serie de videos esta travesía que venimos a conocer hasta Perú hasta Perú hasta Lima Perú pues muchas gracias señoritas muy amables ustedes nos van a estar guiando ¿verdad? así es oye maestro ¿cómo viste el acento de Perú? creo que ya lo estoy tomando no sé si es por el frío o lo más no, no, no a ver a ver vamos a hacer la prueba a ver dinos algo para que lo pueda repetir el maestro igual machu picchu machu picchu ¿cómo muestro? machu picchu guayna picchu quichu vamos a empezar guayna picchu olvídalo maestro te sale mejor el de Monterrey que el de aquí bueno maestro pues a ver si ustedes que ven nuestros videos saben de qué se trata esto este video ya quedó listo no sabían se me hace que no los ven maestro este video ya quedó listo bueno maestro pues hayan los vidrios vámonos vámonos